¿Tenéis la sensación de que ha ido todo muy rápido? Lo digo porque de la llamada hace tan solo 6 años. ¿Os habéis visto hoy en la prensa? Hoy salís en la prensa. ¿Hoy en qué? Hoy en qué. En el mundo. No me asustes. En las... Además estáis incorporados hace creo que muy pocas horas. En la página web del Mundo os colocan como las 50 personas más influyentes, los 50 gays más influyentes de España. Estáis colocados en el número 8. Como pareja, como entidad. No sé si es el número 8. Los Javis. Según en qué lista nos separan. En esa unidad de destino universal que conformáis los dos. Estáis ahí colocados, un poquito detrás del ministro en funciones, Marlaska. ¿Qué os parece lo rápido que ha ido todo esto para formar, incluso pasar a formar parte de la lista de personas más influyentes? Bueno. Es que... Bueno, han sido 7 años muy intensos. O sea, yo claro, he hecho la vista Tasi. Ha sido mucho trabajo. Para mí ha sido un mundo de trabajo y de esfuerzo y de milagro tras milagro, noticias buenas. O sea, han sido los 7 años que vivimos peligrosamente. Pero no sé. Pero que te digan eso, pues, por un lado es bonito, pero también es una responsabilidad. Porque yo no me considero influyente, ni tampoco quiero ser influyente, ni tampoco quiero ser un referente de nada. O sea, siempre lo decimos, Javi y yo, que a nosotros nos gusta ser libres, equivocarnos y eso a veces te... te asusta un poco, te inmoviliza, ¿no? La idea de que gente te vea o que gente te tenga como referente. Yo intento pensar en el trabajo que tengo, que es escribir y dirigir a día de hoy, y ser referente o influyente no es ningún trabajo. Lo cierto es que vosotros habéis empezado desde abajo. Habéis trabajado incluso en la hostelería, en una cafetería, mientras preparabais todo esto. Habéis apostado vuestro dinero en la obra de teatro. Es decir, no habéis heredado un fortunón o sois de familias pudientes y habéis invertido el dinero que os sobraba. Os lo habéis currado mucho. Hombre, la llamada la escribíamos cuando le iba a recoger a él del restaurante, bueno, del bar en el que trabajaba. El Válgame Dios. El Válgame Dios. El Válgame Dios. De Madrid, sí. Y trabajaba con Belén Cuesta. Y entonces nosotros, a la salida, ellos hacían los cascos, hablábamos con Belén y un día le dijimos, te vamos a escribir una obra para que salgas de este bar y que puedas trabajar con Martín, porque lo estaba pasando muy mal, lo estaban pasando los dos muy mal. Y fuimos a casa y cada día escribíamos la llamada y, joder, pues todo bien después lo que pasó. Sí, pero es verdad que nos ha abierto muchas puertas este espectáculo y la gente, y luego después nos ha dado la oportunidad hasta de hacer una serie de televisión que también ha tenido el mismo recorrido, que empezó siendo súper pequeña y que luego creció mucho. No sé, siento que es la gente también la que te coloca en esa lista. Sí, sí. La que dice, bueno, pues lo que digan ellos o lo que piensen ellos, pues me importa o no me importa o me hace reflexionar. Creo que es un triunfo de la gente lo que nos pasa. Pero esto se ha coartado a la hora de manifestar, os lo digo, porque antes comentábamos también en una entrevista que dabais hace poco, claro, ahora se mira todo lo que digáis y se va a mirar con lupa. Cada palabra, empleabais esto, el famoso término del maricón amable, y claro, se levantaba polvareda. ¿Esto qué os parece? ¿Os da pereza o una mayor responsabilidad? Es un momento difícil, por lo menos yo, según lo miro yo, porque es difícil ser espontáneo, o sea, ser espontáneo o es difícil equivocarse, es difícil hacer entrevistas sin un discurso aprendido, porque lo malo se multiplica de manera brutal y, claro, le hacemos tanto caso a las opiniones, estamos en una burbuja tal de opinión en el que yo mismo me veo mirando tweets de si caigo bien a la gente o caigo mal, y eso me afecta mucho a la hora de expresarme, y no debería, porque creo que el pensamiento propio, el pensamiento crítico, el pensamiento... O sea, creo que no tenemos que dejarnos guiar por esas avalanchas de opinión y seguir intentando... Como que, cuando te hacen una entrevista, pensarla. Pensar en el momento, no tener algo... Y llegar a sitios nuevos y no decir, bueno, esto me funciona y ya está. En el caso de la entrevista del País Semana, en la que el periodista acuñaba el término maricón amable y lo planteaba él, luego lo tituló así, cuando es un término que utilizó él. Entonces, luego la gente lee ese titular y cree que es una cosa nuestra, cuando realmente, nada más lejos de la realidad, Javi y yo, somos las personas que... Sí, yo. De las que más defendemos la idea de que hay una lucha real, que no se puede dar ni un paso atrás y que... Y que no hay que ser maricones amables, sino que hay que luchar contra un tipo de gente que quiere quitarnos nuestros derechos y que realmente quienes han partido la cara por nosotros no han sido los maricones amables, sino han sido las trans, las personas que hoy en día están marginadas y yo soy consciente de ello. Lo que pasa es que estamos en un momento en el que un titular parece que ya es mi forma de pensar. En la entrevista no pone eso. Que caíres la autocensura, lo digo porque vuestras obras, por ejemplo, Paquita Salas, esa espontaneidad, esa valentía precisamente de los guinos de esta serie, de vuestro próximo proyecto del que vamos a hablar a continuación, ese biopic de La Veneno, sería una pena que caierais en la autocensura. Pero es verdad que nosotros a la hora de escribir, yo no siento que nos afecte para nada. Es más que a veces cuando vas a hacer una entrevista dices, ¡Ay, madre mía! Que venga, que voy a la televisión. Venga, vamos. Allá va, a ver qué diré hoy. Yo creo que esta burbuja de opinión va a terminar y que en algún momento nos daremos cuenta de que los que hacen más ruido no tienen más razón. Y aparte que centramos luego las entrevistas en lo malo que dice la gente, que es muy poco, porque a raíz de la entrevista del País Semanal recibimos muchísimas opiniones positivas, la mayoría. Yo creo que me sorprendió mucho la polvareda en torno a una frase, en fin, bueno, es una cosa esta sorprendente, es que generalmente tienen su origen y fin en las propias redes. Sí. Y ya está, y aparte que es un término, ¿eh? Es un puñón periodista y que nosotros no suscribimos para nada. Yo no me considero un maricón amable, yo me considero una persona que en los seis años que llevo trabajando de director lo que he hecho es intentar dar la cara y la gente que nos conoce lo sabe. Y que tenemos un compromiso con la visibilidad, que para mí es un acto político.